Voy de regreso a mi casa, a Pehuajó, provincia de Buenos Aires. O sea que ya terminó su estadía en Paraná. Sí, sí, vengo de Federal. ¿De Federal? De Federal, sí. Bueno, paseando, disfrutando, visitando familiares. Sí, no, estuve trabajando ahí y ahora me voy para Pehuajó, a ver a mi familia. Muy bien. Bueno, Pehuajó también un punto turístico, ¿no? ¿También? Sí, más o menos. Ahora después me voy a trabajar, trabajo en el sur también, me voy a fin de mes a comer, a Santa Cruz. Así que unos cuantos kilómetros. Tiene varios kilómetros todavía, ¿eh? Bueno, que tenga buen viaje. Gracias, gracias. Bueno, ¿viajando por cuestiones de trabajo, de turismo? No, no, no. Mi mamá se va a la casa de un hermano, Rosario, pero sí, vemos que hay bastante movimiento. ¿Ustedes aquí de Paraná? De Paraná somos, sí, sí, sí. ¿Cómo ve la terminal hoy viernes? Por eso, mucho movimiento y seguramente la semana que viene se va a poner más complicada, que salen las ciudades grandes, salen de vacaciones, así que... Uno no sabe qué llevar con este cambio climático, ¿no? Hay que cargar todo en el bolso, sí, de verano y de invierno, por la duda. La señora la que viaja, ¿no? Buena señora, que tenga buen viaje. Muchas gracias, querido. Se lleva todo, abrigo, pañuelo, todo. Todo, y vos también tenés que estar con todo, ¿eh? Estamos completos. Ah, bueno, me alegro entonces. Que tenga buen viaje. Gracias, querido, gracias. Por trabajo, por turismo, viajando. Mirá, hubiese sido lindo que sea por turismo. Hacer unos estudios de evaluación nomás. ¿Ustedes aquí de Paraná o de dónde? De Crespo, por eso le digo. Toda la gente de Crespo. Viste que uno ve cara conocida, pero... Sí, sí, conozco de allá. ¿Cómo ve la terminal hoy? Muy llena, cargadísima. Nada que ver a la nuestra, ¿no? Pero bueno, acá sale importante. No, pero me encanta ver que tanta gente se puede ir a disfrutar de estos días. Bueno. Con mi amiga igual salimos. Esto fue un paseo, porque... Un pequeño paseo. Entonces vinimos a hacer eso y luego nos quedamos a almorzar y ahora llenita nos vamos a casa. ¿Se va? ¿Viene Turismo? Me voy, me voy a Río Colorado. ¿A Río Colorado? Sí, tengo mi sobrino. ¿Y tiene que utilizar Paraná para viajar a otro lugar? Sí, obvio, obvio. Muy bien. ¿Con amigos, con familia? Con una amiga. Muy bien. Con una amiga. Vemos que llevan de todo, eso está bueno. Sí. ¿Viste que no sabés qué llevar con el equipo? No, y aparte allá hace frío. ¿Hace frío? Sí, sí. Voy a ser curioso, ¿por cuántos días se van? 15 días. 15 días, está muy bien. Sí, sí. Hay que aprovechar, hay que viajar mientras se pueda. Ah, obvio, es lo único que se lleva uno. Muy bien, que lo disfrute buen día. Gracias, gracias, gracias.